Para nosotros es muy importante cuidar a la gente, cuidar a la gente que está en calle. Vamos a tener un equipo de más de 700 personas de distintas áreas de gobierno, trabajando en la calle, acompañando, intentando convencer a la gente en calle de venir a nuestros paradores. Vamos a tener más o menos 2.000 camas en los paradores para pasar una noche caliente, con una ducha caliente, con una comida caliente. A aquellos que aún llegándoles no logramos convencerlos que vengan a los paradores, les vamos a dar una frazada, una comida caliente en la calle. Los paradores están previstos tanto para hombres, para mujeres, como para familias, con lo cual están todos los casos previstos. Es importante que ustedes, medios de comunicación, nos puedan ayudar para que la gente nos llame, que nos llame al 108, todo el sistema de operadores, con asistentes sociales, con gente con experiencia en el 108. Y eso hace acudir enseguida a los más de 40 equipos que vamos a tener en toda la ciudad, en la calle. La verdad que la asistencia es bien rápida, es inmediata, pero es importante la difusión en esto, que todos los vecinos de la ciudad nos ayuden cuando vean a alguien en la calle que enseguida llamen al 108. Los días de frío polar, de mucho frío, se hace un esfuerzo adicional todavía, se ponen cocinas de campaña en algunos puntos estratégicos de la ciudad, también para poder llegar con una comida caliente a la gente que está en calle. Realmente es un gran esfuerzo de todo el gobierno, de muchas áreas, que muestra el compromiso, la solidaridad que se pone para ayudar a la gente que más lo necesita. Gracias. Gracias. Gracias.